¡Yay! ¡Muy buenas chavales! Bueno, vamos a sortear 1000 pavos el jueves día 28 de junio. Para eso, tenéis que suscribiros al canal, comentar este vídeo, dar like y activar la campanita. Voy a dejar estos días más de margen, ya que muchos de vosotros no tenéis el perfil en público, por tanto, el programa que realizó el sorteo no os puede reconocer. Y me gustaría que todos tengáis la misma suerte y la probabilidad para que os toque estos 1000 pavos que siempre van a ir muy bien en Fortnite. Así que ya sabéis, poner el perfil en público sobre todo. Así que sin más, me despido y ¡saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!